Aquí estamos en COT de Oriamuno, muy satisfecho, muy contento con el señor alcalde, señor diputado, señor presidente del Comité Campeón de Deportes, señor Eduardo Solano, de la Asociación de Desarrollo aquí de COT. Porque aquí, en este punto, vamos a construir la pista atlética de altura del Bicentenario para todo el país y más allá. Ahora, precisamente algo que es muy importante, pero además estamos lanzando el programa Escalemos en equipo, que es el SOF, el desarrollo deportivo de programas en todo el territorio, nacional, con inclusión, no solamente territorial, sino también con el tema de enfoque de género, para que por medio de las federaciones deportivas nacionales podamos, con estas infraestructuras deportivas, desarrollar estas escuelas en cada uno de nuestros territorios, tomando en cuenta el ambiente, ¿verdad?, donde están estos jóvenes, para desarrollar muchísimos deportes, boxeo, deportes de agua y demás. Don Eric, usted que es el alcalde y responsable de que todo esto suceda, ¿verdad?, ya están los recursos transferidos. Así es, don Hernán, muy complacidos. Primero que todo agradecerle al Ministerio del Deporte, esta gran visión de descentralizar el deporte en las comunidades y nos sentimos muy contentos de estar acá en Cot de Oriamuno, nuestro segundo distrito, donde vamos a dar todo nuestro esfuerzo para que el Centro Deportivo de Alto Rendimiento, esta pista atlética del Bicentenario, como lo hemos llamado, sea una realidad este año. Ya los dineros están presupuestados en las cuentas de la Municipalidad de Oriamuno y desde ya estamos trabajando en todo el anteproyecto, en todo el diseño constructivo de este gran proyecto que vendrá a darle un impacto muy importante a la comunidad, no solo en la parte deportiva, sino también en la parte de reactivación económica. Sumado a esto, también quiero agradecer el gran apoyo de la Asociación de Desarrollo de Cot y del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Oriamuno, que han hecho un esfuerzo importantísimo para que este proyecto sea toda una realidad. Aquí hay algo que quiero rescatar, trabajo en equipo. La Municipalidad, el Consejo de Deportes, la Alcaldía, la Asociación de Desarrollo, el Diputado. Aquí tenemos a don Mario. Don Mario, usted que forma parte de esto. Muchísimas gracias por la invitación, Hernán. Me siento absolutamente satisfecho de participar en la inauguración de un proyecto con características nacionales. Es un proyecto efectivamente de desarrollo no solo deportivo, sino que va a proyectarse en todos los otros campos de la economía nacional. Los felicito a la comunidad de Oriamuno de Cot, específicamente, que es donde va a estar trabajando el Centro Atlético, y desde luego al señor ministro del Deporte, que está haciendo una labor encomiable en beneficio del desarrollo de este país. Muchas gracias. Y no nos puedo dejar de poner aquí al señor presidente del Comité Campeonato de Deportes, que además va a ser la afición de todos los demás comités, porque aquí va con toda seguridad a venir muchísimos muchachos y muchachos al tema del entrenamiento que estamos en el cuarto. Muchas gracias, don Mario.